Este hombre que tuvo esa Es un hombre, yo te loco como a mi Eres de un rey que tuvo el país Mi muerte, papilito, mi amor Yo no te loco como a mi Eres de un rey que tuvo el país No lo sabe hacer sufrir Este hombre que tuvo una sufrida y herida Eres de un rey que tuvo un rey que tuvo Un maldito de la luz Inclusive, me ha cumplido El hombre que tuvo un rey que tuvo El hombre que tuvo un rey que tuvo Un rey que tuvo el país El hombre que tuvo un rey 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 que tuvo Música Me voy a cortear el corazón Es el que tú ves ahí, en lo que le golpe Las cosas ya son validosos, en lo que le corto Es el que tú ves ahí, en lo que le golpe Las cosas ya son validosos, en lo que le golpe Es el que tú ves ahí, en lo que le golpe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!